Para que canten y se la pasen súper bien esta noche aquí con sus amigos de Eventos Sin Límite. A continuación Silvia. ¡Aplausos! Ya no pienso mantener este cariño, mientras me parto el alma te das la vida de placeres y yo en mis espelos sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado, y lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, te escapa de las manos. Pero que te entienden y tú te comprendes y sabes qué hacer, quieres que la mujer se tome la sombra por algo ha de ser. Yo estaba dispuesta a dar de mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Y ya póngase a trabajar, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta, pa' que pico de verdad de Dios. Ya no finjas a tus hijos del cariño, porque sé que no te duele hasta disfrutar de hacerlo. Son más míos, son más míos, esto no te quede duda, a mí me dolió tenerlo, y yo no tengo quien lo cuide. Pero que te entienden y tú te comprendes y sabes qué hacer, quieres que la mujer se tome la sombra por algo ha de ser. Yo estaba dispuesta a dar de mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Te quedo grande en la yegua, te quedo grande en la yegua, y a mí, y a mí me faltó jinete. Te quedo grande en la yegua.